Esta noche quiero emborracharme Quiero emborracharme hasta que amanezca Tomando con mis amigos junto a mi alpita Muchas cervezas tomar hasta que amanezca Aunque yo sé que mañana despertaré en otros brazos Muchas cervezas tomar hasta que amanezca Aunque yo sé que mañana despertaré con un beso nuevo Qué lindo es soñar en otros brazos Y despertar con un beso nuevo Salud, salud, pintorarse sin llorar hermano Esta noche quiero emborracharme Quiero emborracharme Hasta que amanezca Esta loca pasión que me atormenta Tragos amargos tomar para olvidarme Aunque yo sé que mañana despertaré en otros brazos Muchos tragos amargos para olvidarme Aunque yo sé que mañana despertaré con un beso nuevo Quiero tomar, quiero bailar hasta que amanezca Quiero tomar, quiero gozar hasta que amanezca Quiero bailar, quiero cantar hasta que amanezca Quiero bailar, quiero cantar hasta que amanezca Quiero bailar, quiero cantar hasta que amanezca Aplausos 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 Gracias por ver el video.